A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres to' mi amante, a las cuatro me casi, a las tres to' mi amante, a las cuatro me casi, alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. ¡Gracias! 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 A la una yo nací, a las tres to' mi amante, a las cuatro me casi, alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!